Muy buenas, Fede acá de Wopac Fitness y hoy vamos a hablar de cómo integrar el fitness a tu vida, cómo hacer que el fitness no sea, que lograr tus objetivos fitness no sean constantemente una lucha, que tengas que usar mucha fuerza o voluntad para comer bien, para entrenar y que todo el tiempo sientas que es como tenés que hacer y tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a entrenar y que sea todo más una brisa. Entonces, ¿cómo integramos el fitness a nuestra vida? ¿Cómo simplificamos todas las cosas que tenemos que hacer para poder lograr lo que queremos lograr? Todos tuvimos un momento, o la mayoría, no estoy hablando por todos, que a esos de los 15, 16 años todo es más fácil, no tenemos más obligaciones, más que ir al colegio y le podemos dedicar muchas más cosas o mucha más energía a las cosas que nos gustan. En mi caso, por ejemplo, cuando iba al colegio, iba al colegio, me daba mucha energía al colegio y todo lo demás que hacía rondaba en el fitness. Era o estudiar de fitness o prepararme las comidas, dormir bien, ir a entrenar, seguir estudiando, prepararme los entrenamientos, prepararme las más comidas, seguir estudiando, etc. Todo era fitness, 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 fitness. Cuando crecemos las cosas cambian. Empezamos a tener más cosas en la cabeza, más responsabilidades, más cosas para hacer. Empezamos quizá a estudiar en la universidad, en la facultad o a trabajar, o las dos al mismo tiempo y obviamente las cosas se empiezan a complicar. Y ahí pasan dos cosas. Por un lado, no tenemos más tiempo, o sea, no es que no tenemos más tiempo, sino que los tiempos se empiezan a cortar, obviamente. Tenemos más cosas para hacer, menos tiempo para meter las cosas que queremos hacer. Y por otro lado, también tenemos la energía mental invertida en un montón de otras cosas, además del fitness. Esas dos cosas son las cosas que hay que resolver para poder cumplir nuestros objetivos fitness. Por un lado, organizarnos de cierta forma y por otro lado, que no nos implique constantemente estar haciendo un esfuerzo mental y gastar nuestra fuerza y voluntad constantemente para poder hacer cumplir nuestros objetivos fitness o hacer lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde empiezan a aparecer las millones de excusas o razones por las que no podemos ir a hacer lo que tenemos que hacer. No puedo entrenar, o no tengo tiempo para ir a entrenar, no tengo tiempo para prepararme la comida, no tengo tiempo para comprar, no tengo energía, necesito esto, quiero disfrutar, cientos de miles de millones de excusas. Y lo curioso de eso es que, de cierta forma, tienen razón, porque realmente sienten que no lo pueden hacer, realmente sienten que no pueden cumplir lo que quieren cumplir, que no tienen tiempo, que no tienen ganas, que no tienen energía. Y es verdad, es válido lo que están diciendo. Y es porque no vieron, o no entendieron, o no tienen la información suficiente para entender cómo resolver esa situación. Que hay una forma de resolverla. Pero si no sabemos, no tenemos la vista, el panorama o la información necesaria, es muy difícil que lo podamos resolver. Entonces, ¿qué pinchil hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo podemos hacer fácil el fitness, simple el fitness? ¿Cómo lo podemos integrar a nuestras vidas? Dos cosas a tener en cuenta, saca en cuenta acá. Por un lado, nuestro cerebro es primitivo, de cierta forma. Nuestro cerebro siempre va a buscar la forma fácil. Si estamos cansados, va a buscar un sillón. O si ve un sillón, va a incitarnos en el sillón. Si tenemos hambre, o mismo si estamos cansados, y ve alimentos con azúcar, por ejemplo, nos va a llevar hacia eso. Nuestro cerebro no le interesan nuestros objetivos, no le interesan nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nada. Le interesa sobrevivir y reproducirse, nada más. Y segundo, partiendo del punto anterior que hacíamos del cerebro, nosotros tenemos que armar sistemas o armar, crear, digamos, nuestros días, de cierta forma que podamos evitar fricciones. Por ejemplo, si nosotros estamos cansados, llegamos a casa y estamos cansados, y tenemos a mano un paquete de galletitas, es muy posible que tendamos a querer comerlo. Y ahí nuestro cerebro, obviamente, va a querer la glucosa, va a querer comida, nosotros vamos a querer ganar energía y, obviamente, vamos a tender a tener más posibilidades de comerlo. Entonces, nosotros tenemos que diseñar nuestros días, nuestra vida, nuestros hábitos, para que nuestro cerebro evite constantemente esas fricciones, mismo de, oh, tengo que ir al gimnasio ahora, oh, tengo que ir a entrenar, oh, me tengo que preparar la comida, oh, tengo que comprar la comida, tengo, 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 tengo. Si nosotros diseñamos nuestra vida con diferentes sistemas para poder hacer que eso fluya, que sea más simple, acorde a cómo estamos viviendo y nuestro contexto, nuestro trabajo, nuestro estudio, las cosas que hacemos a lo largo del día, va a ser mucho más fácil y va a haber mucha menos fricción cuando querramos hacer lo que tenemos que hacer. So, ¿qué podemos hacer? Lo primero que te recomiendo que hagas es que hagas una visión general de tu semana, de tus días o de tus meses, de diferentes, cómo es tu vida en general, qué es lo que haces, a dónde vas, cuáles son tus hábitos generales, a qué hora te levantás, qué haces después de levantarte, cuándo vas a trabajar o a estudiar, cuándo estudias, cuándo podrías ir al gimnasio, cuándo podrías hacer las diferentes cosas que tenés que hacer. Una vez que tengas eso armado, ahí podés empezar a encontrarle soluciones, soluciones para poder hacerlo mucho más fluido. Por ejemplo, en mi caso particular, ahora estoy haciendo el periodo de definición, me estaba complicando bastante hacer el aeróbico todos los días o los días que entrenaba. Entonces lo que empecé a hacer es decir, ok, el gimnasio que voy está aquí a 20 cuadros más o menos. Dije, todos los días que vaya a entrenar voy a ir caminando, sí o sí. Entonces sí o sí voy a meter el cardio. No hay manera de que no mete el cardio porque tengo que ir caminando, en vez de tomar un colectivo de ir en auto. Entonces de esa forma yo lo que hago es engañar a mi cerebro, porque aunque no tenga ganas de hacer el cardio, no tenga ganas de hacer el aeróbico ese día, tengo que ir a entrenar y voy a ir a entrenar caminando. Ese es un muy, muy pequeño ejemplo de las diferentes cosas que podemos hacer para engañar a nuestro cerebro y hacerlo mucho más fácil, mucho más fluido. Otro ejemplo podría ser, si sabes que siempre te complican las galletitas X y las comes siempre, deja de comprarlas, men. Deja de comprarlas. Primero definí bien qué es lo que querés y qué es lo que te está costando. Después de eso desglosá tus días, desglosá tu semana. Y a partir de ahí empecé a pensar qué cosas, qué sistemas podés crear para engañar al cerebro y hacerlo mucho más fácil. Y que no tengas que estar usando fuerza y voluntad constantemente. Y dices, oh, tengo que, tengo que. Y sea, voy a, quiero hacer. Que cambie un poco el foco en cuanto a cuando vas a hacer cosas. Entonces, cuatro cosas importantes a tener en cuenta que estaría bueno que tengan todos nuestros días. Control. Necesitamos, sí o sí, nuestra sensación de, llamémosle, no es plenitud, pero es como una sensación de, esa sensación de las cosas están saliendo como quiero que salgan o las cosas están yendo en buena dirección. No les da el control. Sentir control sobre nuestros días, nuestra vida, nuestras, las cosas que nos están pasando es una de las cosas que más aspiramos como seres humanos. Lo que está bueno para hacer eso es, por lo menos a la mañana es uno de los mejores momentos para hacerlo. Siempre tener un ritual. Un ritual puede ser. Me levanto a la mañana, me cepillo los dientes, me peso, salgo a caminar 20 minutos y escribo en un diario o leo las noticias. Y siempre mantenerlo, por lo menos el 95% de los días, a menos que pase algo que hay veces que no lo van a poder hacer, pero siempre hacerlo. Sentir que te levantaste, saliste a caminar, llegaste, leíste las noticias o escribiste en un diario, hiciste esas cosas que te dan control, que puede ser una rutina de una hora. Mismo agradecer, escribir por qué estás agradecido, por las cosas estás agradecido o agradecida. Esas cosas nos dan control, nos hacen seguir, ok, hice algo de lo que tuve control en el día. Segundo es productividad. Descubrir en qué momento somos más productivos para hacer las cosas que queremos hacer, sea ir al gimnasio, si nuestro foco ahora es el fitness más que nada, o estudiar o alguna cosa del trabajo, etcétera, etcétera. Y ese momento de productividad que bloqueamos básicamente otras cosas, el teléfono o lo que sea, y nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Esto puede variar muchísimo según cada uno lo que haga con lo que esté haciendo, pero está bueno tenerlo en cuenta. Tercero, caos. Dejar un tiempo en el día para entender que pueden pasar cosas que no podemos controlar. Lo que pasa generalmente es que vivimos en caos. Nos levantamos a la mañana y leemos las noticias, o chequeamos el celular, o chequeamos lo que sea que chequeemos, o no tenemos ningún tipo de control sobre lo que nos empieza a pasar desde el primer momento del día. Entonces todo el tiempo sentimos que nos están atacando, de cierta forma, es como... Sentir ese control es fundamental, pero al mismo tiempo entender que hay momentos de caos en los días y hay cosas que no podemos controlar. Si de repente te llaman del laburo y te dicen, che, hay que hacer esto ahora, o tenés que resolver algo, o se te perdió algo, lo que sea. Siempre dejar un poco de momento de tiempo para el caos. Y por último, distensión. Esto es a la noche, está bueno. Distensión es relajarnos, como dejar lo que pasó en el día, desapegarnos del celular, de lo que sea que... Desapegarnos un poco y estar un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, ahí ya está bueno meditar. Entonces es algo que a mí personalmente me recuesta hacer, porque estoy constantemente haciendo, haciendo y quiero hacer, 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 ser adicto a hacer, 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 y cuando me tengo que relajar y decir, ok, listo, es algo que me cuesta. Y está bueno tenerlo. Control, productividad, caos y distensión. Y por último, para cerrar este video bastante denso, pero creo que le pueden sacar muchísimo, muchísimo valor. Empiecen de a poco, con una, dos, dos cosas, una cosa. No estás pudiendo meter el aeróbico, resolve eso primero. Hacé el tema de tus objetivos, de desglosar tus días, pero empezá por cómo resuelvo esto. Después de ahí, construí para lo próximo. Después de ahí, construí para lo próximo. Y empecé a hacer de a poco diferentes modificaciones. Y otra cosa muy importante es cada tanto chequear todo de nuevo. Porque nuestra vida va cambiando. Las cosas que nos pasan, las cosas que empezamos a hacer cambian. Entonces muchas veces va a pasarles que le empiezan a sacar la vuelta a algo y dicen, ah, estoy haciendo bien las cosas. Me está saliendo esto, me está saliendo aquello, todo perfecto. Pero de repente cambia o nos acostumbramos y podríamos seguir mejorando cosas y decimos, ah, bueno, como estoy más o menos bien, si una vez, cada dos semanas, una vez por mes, chequear todo. Decir, ok, ¿cuáles son mis objetivos ahora? ¿Cómo es el desglose de mi vida ahora, mis semanas, mis meses, mis días, etcétera, etcétera? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué podría mejorar? Ver si hay que reorganizar o cambiar algo totalmente porque cambió las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Ven y seguir adelante. Esto fue el video por hoy. Ojalá te haya gustado. No te olvides diferentes puntos a tener en cuenta. Nuestro cerebro es muy primitivo y no le interesa a nuestros objetivos. Tenemos que engañar a nuestro cerebro creando sistemas. Tenemos que tener días que tengan control, productividad, caos y distensión. Empeza de a poco y chequea todo lo que venís haciendo cada tanto. Ojalá te haya servido, te haya gustado. Si fue así, dale fucking me gusta. Suscríbete al canal de YouTube. Vamos a seguir subiendo contenido como siempre. Eso es eso. Esto es todo. Esto es Wopak. Hasta la próxima.